Hola que tal cracks, como están? Sean bienvenidos de vuelta una vez más a Minecraft Hardcore 1.16 y chicos sean bienvenidos al episodio número 13 de Miss Survival Hardcore y bueno, yo me encuentro aquí en mi casita de hecho justo acabo de venir de la granja de hierro la cual hicimos en el episodio pasado espero que lo hayan visto y si no lo has visto pues que esperas está la lista de reproducción de esta serie ahí en la sección de listas de reproducción del canal así que dicho esto chicos, bueno, les voy a mostrar cuánto ha producido la granjita esta pequeñita que hicimos en el episodio pasado, también hice lo que es pues la decoración de la granja de aldeanos y el día de hoy tenía yo bastantes opciones por hacer una de ellas era comenzar con el trading hall, otra era ir al monumento marino que, bueno, necesito ir al monumento marino para poder empezar con un proyecto muy grande bastante grande, el cual se va a llamar, no les voy a decir de qué va a tratar ese proyecto que voy a hacer acá en el monumento marino, pero se va a llamar proyecto Atlantis ok, entonces hay un pequeño spoiler, va a ser un proyecto largo un proyecto yo creo que de varios capítulos, no lo voy a poder hacer uno solo así que lo dejé para después, primero les voy a mostrar esto es lo que me ha producido la granjita es muy pequeña, pero sí produce una buena cantidad de hierro y me va a estar sirviendo mucho para mientras me hago la granja definitiva pero bueno gente, ya que les mostré esto vamos a comenzar con lo que vamos a hacer en este episodio el día de hoy y bueno, al final decidí regresar al nether en este episodio porque necesito conseguir materiales necesito blackstone, necesito basalto aunque el basalto puede ser un generador automático pero aún no tengo el beacon entonces con el beacon es más eficiente ya que te pones prisa minera 2 y puedes recolectar muchísimos bloques con un generador automático así que voy a ir me parece que vi un bastión la vez pasada que fui al nether entonces vamos a ir a ese bastión lo vamos a saquear, bueno vamos a intentar saquearlo ojalá y no me maten los piglins ni los piglins brutos que nunca he peleado con ellos no sé cuánto bajen de vida pero supongo que puedo aguantar tengo protección 4 en toda la armadura yo creo que sí puedo aguantar así que chicos, entonces vamos a ir para allá vamos a prepararnos creo que ya tenía yo todo lo único que me falta mira, ya se me hice un casco de oro para que los piglins normales no me ataquen los que sí me van a atacar son los brutos pero bueno vamos a buscar una tolva ya saben que para poder vaciar los cofres o para poder saquearlos hay que utilizar una tolva así los piglins no te atacan y también voy a llevar más comida yo creo entonces vamos aquí a nuestra cocina vamos a buscar por acá un poco de zanahorias mira, aquí tengo zanahorias doradas así que vamos a colocar esto por acá vamos a tomar medio stack más y lo vamos a meter ahí en la mano llevo 39 zanahorias doradas yo creo que con esas deberían de alcanzarme a no ser que me esté peleando bastante con los bichos estos y qué más yo creo que voy bien madera no llevo pero llevo palillos entonces no creo ocuparlos así que chicos dicho esto vámonos a nuestro portal que igual ese portal lo tengo que mover lo tengo que decorar tengo muchísimas cosas para hacer chicos pero vamos poquito a poco así que quitamos esto ok y me lo llevo lo voy a dejar acá vamos a dejar los bloques aquí ok, vamos a dejarlos acá así maravilloso entonces vámonos directamente al nether chicos vamos a regresar al inframundo y como les digo yo me acuerdo que había visto un bastión voy a esperar a que se genere bueno, a que me cargue los chunks ok la fortaleza estaba de aquel lado por allá tengo basalto por allá igual hay blackstone si no me equivoco si allá de hecho eso lo había yo confundido con bastión allá tengo arena de almas necesito muchos materiales del nether pero bastantes lo que más voy a utilizar del nether va a ser el cuarzo gran parte la voy a venir a minar y otra parte voy a hacer un sistema de farmeo con piles lo malo es que no tengo oro para ello necesito hacer una granja de oro entonces ya lo dije en un gameplay pasado una cosa te lleva a otra entonces si necesitas algo y lo quieres conseguir tienes que hacer otra cosa y para hacer esa cosa tienes que hacer otra cosa más o sea otra granja entonces es bastante o sea una cosa te lleva a la otra creo que oh mira creo que está allá a ver creo que estaba allá si chicos tenemos un bastión justo en el bioma carmesí que está ahí entonces voy a ir a ese bastión lo voy a saquear después voy a pues ahí en el bastión hay muchísima blackstone la cual pues ahí la voy a estar consiguiendo bastante porque después de o sea después de este episodio creo que voy a empezar con la construcción de mi granja de mobs ya que necesito los recursos de esa granja voy a necesitar la pólvora voy a necesitar el hueso que más más que nada pues va a ser la pólvora para cuando tenga yo las elitros no he encontrado bueno más bien no sé dónde estará algún bioma de bosque distorsionado yo creo que en este episodio lo voy a buscar pero bueno vámonos para ese bastión chicos y voy a buscar la forma de bajar así que yo los veo ahorita en el bastión bueno 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 pues por fin logré conectar este puente que hice hacia el bastión la verdad es que está un poco complicado el acceso tuve que pasar por este lago bueno por encima de este lago de lava que me da bastante miedo caerme porque podía yo morir pero bueno ya tenemos acceso y por lo que veo este es un bastión de tipo puente ya que en la nether update metieron cuatro tipos de bastiones uno de ellos es el barracones otro es establo otro es cámara del tesoro y este último donde estoy ahorita que es el tipo puente me doy cuenta por la estructura de oro que hay acá y por cierto que aquí hay como 16 bloques de oro si no me equivoco algo bastante bueno porque se los puedo tradear justo después de que me vaya a los piglins y así lograr lograr obtener un logro más me parece y pues toda la recompensa que te dan entonces de momento no veo ningún piglin nada más veo un hoglin por allá pero no sé si me si alguno me vea picando estos oh mira me acaban de dar el logro que tiempos aquellos vamos ok vamos a poner acá unos bloques para que no se caigan mis bloques de oro ojalá y no me vea ningún piglin picándolos porque si no se van a enfadar y me van a venir a atacar y ojalá y no me aparezca todavía ningún piglin bruto porque cuando yo estaba jugando la serie pasada más bien cuando yo fui uy me espanté me espanté me espanté creí que me iba a caer a la lava ok ok esas estructuras son muy tradicionales son muy peligrosas porque hay pedazo o bloques no se como decirlo esta toda destruida entonces por cualquier lugar hay bloques vacíos donde puedes caer directamente a la lava o matarte por altura pero bueno vamos a seguir quitando estos bloques pero no me ha visto nadie todavía creo que hay ahí ok no me vieron están bastante lejos creo que no me ven bueno les estaba diciendo que cuando yo explore por primera vez los bastiones todavía no metían al piglin bruto entonces yo todavía no sé cuánto quite de vida con mi armadura completa de diamante con protección 4 entonces ahorita lo vamos a averiguar chicos ahorita lo vamos a averiguar vamos a quitar esas escaleras que no me dejan a ver vamos a colocar bloques completos aquí esto tal que así esto así así ok y yo creo que ya puedo subir si ya puedo subir ok entonces quiero ver cuánto me quitan vamos a quitar estos acá llevando la armadura completa ok llevando la armadura completa escucho más pero no sé dónde están creo que están abajo vamos a ver vamos a explorar un poco por acá no sé si ponerme la armadura completa bueno vamos a ver primero si veo por acá algún peeling bruto no hay nada ah mira ahí hay uno será que me ve creo que no si me ves se lanza no o sea se avienta ok 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 creo que se aventó no no se aventó me voy a quitar el casco me voy a poner el de diamante y vamos a hacer que se aviente uno vamos a hacer que se aviente uno a ver me ves o no me ves mmm no me ve creo que no quieren pelear yo creo que es que deben de saber no vamos me acaba de ver justo iba a decir que deben de saber que estoy chetadísimo a ver vamos a ver cuánto me quitas amigo dame un hachazo ok un corazón un corazón de un hachazo y cuánto se muere ok cuatro espadazos para que se mueran mira pues no está tan complicado lo que debería de hacer es hacer un escudo si hacer un escudo creo que traigo madera por acá si aquí traigo madera uno dos tres cuatro creo que es de madera no me equivoco traigo mesa así entonces esto dame un escudo dónde está el escudo necesito más madera sí necesito más madera sí son cinco de madera entonces ah what ok por qué no veo el escudo necesito más madera ok aquí está ah mira necesitaba seis de madera ok entonces me hago un escudo me quito las zanahorias de ahí quito la pala ponemos el escudo y me pongo el casco de oro yo creo que si me cubro de los golpes por lo menos que no me peguen un hachazo o con que me peguen uno yo creo que podría yo sobrevivir entonces vamos a ver vamos a continuar por acá creo que aquí no hay nada debo de subir si no me equivoco así que ok voy a buscar la forma de subir ¿qué es eso? ¿qué pero qué es eso? se escucha muy tenebroso cada vez que chillan mira voy a subir por acá y ahorita que llegue yo allá arriba pues les muestro si es que encuentro más ok acabo de llegar justo donde están aquí hay uno obviamente no me puede pegar porque nada más hay un bloque entonces yo creo que vamos a hacer esto tal vez así esto así a ver espera quitamos este hacemos esto así y esto así ven para acá amigo ven 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 chiquito ven y me gustaría tener uno de mascota en el overworld pero no sé necesitaría atrapar alguno acá encerrarlo tal vez puedan encerrar este a ver ok si quito el bloque se va a subir entonces le voy a hacer esto así quita esto a ver amigo ven para acá eso es sígueme no 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 ok se cayó no 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 uy estuvo cerca estuvo cerca estuvo cerca estuvo cerca vamos a tapar esto así a ver amigo donde estás ok bloquea ya para que no subas no es que no lo puedo encerrar no no ok ya está chicos ya está encerrado maravilloso entonces tengo uno ya encerrado vamos a dejarlo ahí y a ver vamos a salir de acá voy a seguir picando y ojalá encuentre un cofre ahorita les muestro qué es lo que tiene ok tengo un cofre ahí hay un cofre vamos a ver qué es lo que tiene al parecer no hay más piglins brutos acá arriba deben de estar ahí abajo porque me parece que hay como 4 o 5 en cada bastión pero bueno igual tampoco hay piglins así que a ver ok mira tiene un bloque de magnetita maravilloso las flechas sí que me las llevo porque de momento no tengo infinidad todavía y esta piedra negra áurea igual me gusta bastante para decoración yo creo que me llevo todo ok maravilloso ya está no sé qué más habrá por acá este igual me lo llevo me gusta mucho este bloque entonces voy a seguir investigando chicos y si encuentro más cofres ahorita les muestro el contenido de ellos mira siempre que vengan a un bastión y vean estos bloques con piedra negra con la trompa de los piglins ellos ocultan el oro en todo el bastión y siempre donde hay estos bloques puede bueno por ejemplo acá pudo haber otro bloque no sé tal vez aquí pero deben de saber que si quitan estos bloques debajo hay oro chicos porque los piglins esconden su oro de esa forma entonces esa es una buena manera de buscar oro en los bastiones y de momento no encuentro más cofres voy a seguir investigando ojalá encuentre yo más se supone que debería de haber uno grande por lo menos porque ese que encontré era pequeño entonces vamos a ver por acá ok según me acuerdo este bastión tiene dos torres pueden estar o no completas entonces a donde estaba el cofre ese pequeño era una torre destruida y la otra está pues del otro lado entonces yo subí allá arriba y estaba el cofre por ahí entonces la otra torre podría ser esa donde está ese pigment voy a subir aquí creo que estos no me atacan a ver no creo que no me atacan vamos a tratar de subir por acá amigo si me ok se ve que también quieren subir ustedes ok ya les gané les acabo de ganar y vamos a ver mira vamos a tapar no sea que por ahí estén los brutos si me empiezan a atacar ok vamos a subir por acá vamos a subir otro bloque oh chicos encontré el cofre encontré el cofre pero no veo ningún bruto no creo que haya entonces vamos a entrar porque no hay nada están aquí no sé dónde se fueron pero pues qué suerte la mía no hay nada de hecho voy a tapar las entradas para que no puedan venir si es que andan abajo podemos sacar un bloque esto así están abajo o ya se murieron no sé qué les habrá pasado pero pues no hay nada y bueno estos son los otros dos cofres que tiene este bastión así que vamos a ver qué es lo que hay este tiene oh pico de diamante toque de sida oh vamos ya tengo uno pero bueno no me hace mal otro me llevo esto también me llevo oh mira esta maldición no me interesa eso se queda y vamos a ver qué tiene acá ok libro encantado velocidad de alma 3 bueno era obvio que me iba a dar velocidad de alma porque es el único encantamiento que puedes encontrar en estos cofres me lo llevo tengo crema de magma que por cierto ahorita que veo la crema de magma se me olvidó traer pociones de resistencia al fuego porque quería ir meterme a un lago de lava a ver si me encontraba yo algunos bloques de neerite por lo menos para mejorar un pico pero no sé podría regresar a casa e ir a traer pociones de resistencia al fuego me llevo esto esto de aquí también y vamos a tomar todo lo demás que tiene el cofre así que ok me llevo los bloques de hueso voy a dejar estilo de araña tengo bastante allá en casa tengo bastantes flechas dejamos estas tres me llevo la obsidiana llorosa me llevo las zanahorias que son fuente de comida velocidad de alma 3 tienen esas botas no me interesa me llevo la crema de magma para hacer pociones de resistencia al fuego y ya está chicos pues mira la recompensa mayor fue el puedo hacer ah si si la mayor recompensa pues fue el pico con toque de seda yo no sabía en serio dejé mi mesa de crafteo si la dejé no sabía que se podía craftear esto mira amigo entonces si me hago una granja de de magma cubes podría yo tener muchos bloques de magma bueno te podría tener bloques de magma infinitos verdad ya no tendría que picarlos ok y bueno esto ya sería todo chicos ya no hay más recompensa en esta evasión así que yo me voy a regresar por donde vine y yo creo que voy a guardar esto a casa llevo ya un poco de blackstone pero obviamente después voy a venir por más no sé si haya más piglins brutos ojalá ya se hayan muerto todos yo solo maté a tres creo debería de haber más en teoría así que nada voy a ir a dejar esto me voy a traer unas pociones de resistencia al fuego y voy a meterme a un lago de lava a ver si encuentro algunos bloques de de netherite mira que me llevo estos bloques que me interesan mucho a ver ya no tengo no ya no tengo creí que tenía más este neverrack pero no me llevo esto por acá había otro mira hay un strider hay un strider tampoco me traje montura que tonto si tuviera que pasar por un lago del agua se me olvidó la montura vamos a aplicar este de arriba que me interesa bastante me gusta mucho ese bloque no sé por qué pero me gusta bastante se cayó no me digas que se cayó la lava bueno no sé si lo levante pero ya llevo 32 bloques vale chicos entonces voy a regresar a casa y ahorita que tenga las pociones me meto a un lago de lava a ver si encuentro algún bloque de netherrack de este netherite perdón entonces vámonos ok chicos pues ya dejé mis cosas y bueno decidí grabar esta parte porque por si es que no alguien no sabe cómo hacer las pociones de resistencia al fuego pues aquí les muestro a ver primero necesitas lo que es la mesa de pociones tres botellas de agua ya colocadas le ponemos combustible a esto déjame agarrar otro poco esto así creo que no traje resto creo que no hacemos esto así y colocamos una verruga del nether que aquí tengo de hecho necesito sembrar esas verrugas vamos a colocar esto así voy a hacer nueve pociones así que vamos a poner vamos a colocar esto por acá esto por acá hay que ponerle combustible necesito cuatro dos para cada cada una de las mesas ponemos dos aquí y ponemos otros dos por acá ok a ver ahora ya que tenemos esta poción rara sin efectos hay que ponerle la crema de magma ponemos una por aquí otra más a ver todavía no se cocina la verruga pero ahorita que se cocine ponemos esto tal que así y por acá ponemos otra más ok ahora voy por la redstone que no tengo ok una vez que ya se cocinó tenemos resistencia al fuego de tres minutos y si quieres alargar esto pues simplemente le pones uno de redstone a cada uno y se va a alargar si no me equivoco a ocho minutos así que vamos a guardar esto después lo vamos a hacer las iba a hacer arrojadizas pero creo que se reduce el tiempo si se reduce cuando las haces arrojadizas se reduce el tiempo bueno no importa vamos a hacer arrojadizas vamos a tomar tres tres de pólvora para poder hacer las arrojadizas ponemos esto así uno acá otro por acá y otro por acá entonces esto ya se alargó a ocho minutos y ahorita que la haga arrojadiza creo que se reducía a siete minutos pero bueno no importa vamos a esperar a que se cocine y nada con esto me voy a meter ahorita a un lago de lava a ver si puedo encontrar algunos bloques de nederite ok mira la textura creo que estaba bugueada o no bueno no sé se ve media bugueada la textura a ver ah está bugueada acá ah no de hecho no no está bugueada es la imagen de la botella que está atrás ok ocho minutos pero cuando te la tiras creo que se arrabia yo me acuerdo que se reducía pero bueno entonces hacemos esto así voy a tomar por acá tres frascos lo voy a rellenar porque si no no tengo espacio para para guardar aquí esto y esto vamos a rellenar nuevamente las mesas a lo mejor bueno yo creo que si voy a hacer una una sala de pociones automática pero eso ya va a ser mucho más adelante ok ya tengo mis nueve pociones de resistencia al fuego si dije no lo sé vámonos nuevamente al nether chicos y pues ojalá tenga suerte a ver si encuentro algo algunos bloques de netherite y ya cuando tenga yo mi granja de mobs y tenga yo bastante pólvora pues ya vamos a ir a donde voy vamos a ir a reventar este el nether con con tnt ok por acá tengo un lago donde está la fortaleza estoy en la capa 32 ojalá ojalá tenga suerte encuentre algo y bueno hay un truco para poder ver debajo de la lava y es que si te pones algunos bloques arriba de ti estando debajo de la lava te pegas a ese bloque puedes ver o sea puedes ver claramente lo que hay debajo así que vamos a intentarlo vamos a tirarnos la poción a ver cuánto tengo ok 8 mira pues no se redujo yo me acuerdo que se reducía se reducía perdón yo me acuerdo que se reducía el el tiempo pero nada vamos a meternos y esto what ah debe de ser por los shaders ok mira pues como tengo los shaders ni siquiera necesito poner los bloques sobre mi cabeza oye mira eso está muy bien eso está bastante bien ok seguramente aquí no va a haber nada entonces me voy a ir a buscar otro lago porque pues no aquí solo hay arena arena de almas ok pues voy a hacer el último intento a ver si acá tengo suerte pasé lo que es todo el bioma de arena de almas y de este lado ya no hay arena entonces aquí abajo ya no debería de haber arena y vamos a tirarnos a ver si acá encontramos algo interesante no me quiero quedar con las ganas y si no encontramos nada pues ya lo voy a dejar para cuando tenga yo TNT ok de momento no veo nada mira ahí hay bastante arena de almas y aquí ya hay netherrack entonces puede ser que por aquí vea yo algún bloque oh mira 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 amigo el primero ok oye está bastante arriba y en qué capa está bueno estoy en la 25 y si está bastante arriba pero chicos encontramos el primer bloque de netherite vamos para allá vamos a minarlo y ojalá encuentre otros tres para mejorar por lo menos mi pico y también para que puedan ver la textura que va a tener es que se ve muy muy guapo el pico de netherite con este texture pack que estoy utilizando que muchos me han dicho que si lo puedo compartir amigos lo compartí en el directo pasado que hice donde fuimos a explorar las minas abandonadas ahí les compartí el texture pack también ya les enseñé muchas veces cuáles cuáles son los shaders que estoy utilizando y nada ok ya casi llego a ver si ya está está aquí cerca vamos a picarlo tenemos nuestro primer bloque de netherite ok seguramente se quedó ahí arriba flotando ok ya me lo dieron mira me dieron un logro oculto en las profundidades pues vaya que está en las profundidades vámonos para allá a lo mejor por ahí de hecho se me había olvidado eso que puedo mirar en las paredes a ver si veo alguno pero bueno voy para allá a ver si veo otro ok chicos tengo el segundo está justo ahí enfrente donde está esa arena y vaya que no se ve de lejos no se alcanza a ver a menos que hagas el bueno no se distingue si es cuarzo o es netherite a menos que utilices el zoom del optifine pero bueno tenemos ya nuestro segundo bloque de netherite así que a ver déjame minarlo ah ahí está ok va flotando mira se ve como si estuviera flotando en el agua y ahí está tenemos tres oye si es cierto no me fijé si donde voy picando puede que haya más de uno oye eso no lo vi que tonto que tonto que tonto puede que habría dos o tres donde piqué los otros dos pero bueno ya tengo tres voy a buscar el último ya para irme del nether para irme a mi casa y poder mejorar mi pico ok chicos pues ya tengo el último y no puedo creer la cantidad de bloques que tuve que minar para poder encontrar un solo bloque de netherite no sé a qué se va eso pero bueno por eso es recomendable mejor traer dinamita o traer camas para poder encontrar más de forma más eficiente oh mira tengo dos bueno pues me llevo estos dos o dime que son tres a ver son tres nada solo son dos y bueno pues yo voy a salir de aquí tengo efecto de poción entonces vamos a romper aquí hacia arriba se supone que por aquí debería de estar la lava quitamos esto si ahí está la lava entonces voy a salir por acá y nada gente voy a regresar a casa y ahorita les muestro como queda el pico ya mejorado más bien como es la textura bueno amigos mientras venía yo saliendo de la lava me parece que eso que está allá arriba es un árbol de estos del bosque extorsionado entonces quiere decir que ahí atrás puede haber de hecho sí creo que sí hay bioma distorsionado ahí podría yo ir a traer un poco de esta tierra de esta nube rack para poder sembrar estos hongos que llevo acá en mi inventario entonces no sé si irá ahorita o venir después pero yo creo que de una vez voy por ellos así que ahorita yo los veo en casa ya que tenga yo todo listo ok chicos pues me acaban de dar el último bueno el otro logro iba a ser el último pero me acaban de dar otro logro aquí en el nether y creo que ya recorrí todos los biomas me dieron el logro de turismo infernal si no me equivoco a ver donde está a ver si lo veo está por acá ah mira aquí está dice explora todos los biomas del nether turismo infernal vaya pues ya lo tenemos tenemos ya otro logro más acá del nether y ya encontramos todos los biomas chicos aquí está el bioma del bosque distorsionado entonces yo necesito un poco de a ver voy a tirar esto por la pala si la pala tiene toque de esta necesito un poco de a ver con el pico se me estaba olvidando que era con el pico yo la quería sacar con la pala necesito un poco de esta ¿cómo se llama? a ver anilio distorsionado bueno esto para poder sembrar las setas que tengo a lo mejor hay una granja de setas de estas azules para cocinar una granja de madera no sé si la va a ocupar mucho esta la madera de este bosque pero bueno yo me llevo todo esto yo creo que ya con esto es suficiente llevo un stack si y ahora si chicos vamonos a casita ok pues ya estoy de regreso vamos a meter al horno estos bloques de negrite y nada vamos a mejorar ya nuestro pico para así poder finalizar ya este episodio mira voy a sacar esto vamos a meter esto acá que se cocine voy a guardar este tinte por acá de hecho no vamos a meter aquí no ¿dónde está el de los ah mira aquí está el de los tintes no este no es tenéis un cofre especial para guardar tintes era aquí ok metemos acá esto por acá tengo un cofre ya para meter todo lo del nether que vaya yo trayendo así que metemos todo esto por acá los honguitos me voy a quitar mi casco que me ha servido bastante me faltó otra idea con los piglins pero bueno eso ya lo haré en otro episodio así que guardamos esto por acá digo guardamos la polvo por aquí esto pues ya no cabe lo voy a meter acá aquí voy a dejar las pociones esta bonita también y mira voy a meter esas también acá y nada chicos vamos a hacer cuatro mira acá están justo cuatro lingotes de oro tenemos acá ya los escombros vamos a hacer esto mira el lingote también tiene otra forma creo que se hace así y se hacía de esta forma vamos ahí está el lingote tiene otra textura perdón o sea el lingote tiene la textura de que está fusionado oro con con nederite entonces me voy a hacer ahora una mesa de herrería vamos a poner acá nuestro ender chest sacamos madera tengo hierro si así hay que hacer una mesa de herrería y aquí está la vamos a colocar de momento pues no sé dónde tal vez aquí si hay y nada vamos a mejorar nuestro pico ponemos nuestro pico acá ponemos el lingote y me da un pico de nederita chicos tenemos un pico de nederita y vean esa es la textura que tiene se ve que es de diamante se ve que es de oro y se ve que es obviamente de nederite y así son todas las texturas de las demás herramientas también incluida la de la armadura la cual está guapísima se ve muy muy guapa tiene como unas como unos cuernitos del casco que se ve muy muy guapa la armadura y nada gente yo creo que aquí estaré dejando ya este episodio bastante productivo espero les haya gustado chicos nuestra exploración mira ahí andan los phantoms voy a dormir si no me van a andar molestando espero les haya gustado esta exploración al bueno este saqueo que hicimos en el bastión y nada si fue así apoyenme compartiendo el video con sus amigos compartan sus redes sociales para que esta serie llegue a más personas y más personas pues puedan verla yo me despido les mando un saludito a todos y nos vemos hasta el próximo gameplay y nos vemos